Buenos días, buenos días, mis hermosas, tercer día en México, gracias a Dios, y pues vamos a empezar con este delicioso cafecito, miren, vamos a tomar cafecito ahorita, oigan, que bonito, verdad, ese ruido de los gallos que, uff, que no quisiera escuchar ese ruido en las mañanas. Aunque sea para que nos despertemos por el ruido, verdad, así que mis chulas, pues aquí estamos, voy a tomar cafecito con panecito, ustedes ya saben que para mí el café sin pan no es café, pues bueno, muchísimas gracias por estar aquí, muchas gracias por su apoyo, no olviden suscribirse si no se han suscrito, y muchas gracias a todas mis chulitas que están llegando nuevamente, mi nombre es Hortensia, y muchas, muchas gracias por estar aquí. Hoy vamos a hacer creo que una carne asada, ahorita voy a ir a Sacazonapan, nosotros estamos ahorita en San Pedro de Teneyac, si se dice así, verdad, de Teneyac, bueno, algo así, verdad, la cosa que estamos en San Pedro, ahorita vamos a irnos a Sacazonapan. Así que mis chulas, pues, provechitos si están tomando café, comiendo, cenando, desayunando, pues aquí yo voy a tomarme mi cafecito. Y miren, nada más, fíjense que deliciosidad de pan, un pedacito de panecito con, donde está este cafecito, así que café de olla con pan de feria, ¿gusta? Ok, miren, a ver Torito, vaca, a ver que eres, que eres, miren mis chulas, aquí andamos con los toros, con las vacas, con el burro, con el gallo, y todo así sucesivamente, miren, aquí están estas, y acá les voy a enseñar. Y miren, aquí estos gallos son los que se están preparando para las próximas peleas, así que miren qué bonitos gallos. Y a mí ustedes saben que me encanta todo esto. Oh my God, son demasiados. Miren, muchos gallos. Aquí hay, pues en realidad casi puro giro. Miren. Bonitos, ¿verdad? Esto es bien bonito, vivir aquí entre estos animalitos. La verdad, bueno, las personas que les gusta, pues sí. Pero miren, bien chulos. Así que aquí estamos con todos esos gallos. A ver, vamos a ponerle aquí. Ahí anda gritando, gritando. Bueno, cantando, ¿verdad? Miren. Muchos los gallos. Y pues aquí están otros, miren. Aquí son otros chiquitos. Aquí andamos. Así sucesivamente. Esta es la vida de aquí cuando venimos. Ay, mirar a los animales estos. Y pues es bonita. La verdad, a mí me gusta mucho. Miren. Claro, solo unos días. No crean que para vivir todos los días así. ¿Dónde ando? Lubianos. Aquí andamos. Miren. Vamos a ir ahorita al mercado. Así que pues aquí vamos. Andamos en la placita. Todas mis chiquitas que saben que existe Lubianos. Miren. Miren, aquí venimos. Venimos aquí a comprar la verdura. Pero miren qué frutita. Vamos a comernos una... Una... ¿Cómo se llama? Guayaba. Yo agarrando allá las guayabas porque pensé que ya ibas a comprar. Bueno, pues cambiamos entonces de tienda. Pero aquí está la guayabita. Vamos a... Miren. Oye, están bien bonitas. Porque las vi ahí y si no se metían. ¿Andamos en el mandado, mija? Sí. Así este, en aluminio. Y se cocen por la cebollita. Vamos. Miren las paletas. Deliciosas. Así que si gustan, aquí estamos, ¿verdad? No se crean. Y la nieve. Y por acá están las aguas. Y aquí está mi nievecita, miren. ¿Qué quieres? ¿No se encuentra, señorita? Bueno, es cierto. ¿Van y comprando? ¿Mande? No, no, está bien. No, no, está bien. Mirando. Aquí estamos comprándole un pastel a Kike. A ver si ahora sí quiere, ¿verdad? Ya ven que no quiso fiesta. Así que vamos a comprarle un pastel. Que va a ser de sorpresa. Miren. Y aquí está. Y aquí está. ¡Ay, Kike! ¡Se metió! ¡Dile, papi! ¡Hola, mis hermosos! ¿Qué tal? Bienvenidas nuevamente a un videíto de Hortensia J Vlogs. Pues, mis chulas, les cuento que ya vamos rumbo hacia nuestra casita. Ahorita nos vamos a comer un taquito porque ya más para allá ya la comida como que a mí no me gusta. Y pues aquí venden unos taquitos bien ricos. Así que, mis chulas, pues como dicen que no hay fecha que no se cumpla, ni día que no se llegue, algo así. Pero el chiste es que ustedes me entiendan, mis chulitas. Y pues sí, mis hermosos, pues les cuento. Ahorita vamos a ir a comer un taquito porque ya nos vamos. Estos serían los últimos taquitos que nos comeríamos aquí en México el día de hoy, primero Dios. Y ojalá nos dé licencia de volver a regresar pronto. Así que, mis chulas, pues ahorita vamos aquí a comer. Bueno, me da uno y me da una patita, por favor, también. Si tienen, si no. Yo quiero uno de macicita. Ok. Y uno de maciza, por favor. Sí. No les grabé cuando estaba pidiendo mi taco porque lo tenía volteado, oh Dios mío. Pero bueno, miren, mis chulitas, aquí están las señoras haciendo las tortillas para los taquitos. Esos taquitos de carnitas están bien ricos, la verdad. Y pues hay que aprovechar ahorita que se puede, ¿verdad? Porque ya estando en la casa, pues ya no comeremos estos taquitos hasta próximamente en nuestro regreso. Y pues aquí estoy. ¿Sí? Sí. Miren, chulitas, ya llegamos aquí a Valle de Bravo. Ahorita estamos poniendo gas y venimos al baño. Pues aquí ya vamos, mis chulas. Primero Dios, pronto llegaremos a nuestro destino. Qué bonito paisaje, miren. Todo se ve bien bonito, la verdad. Y aquí estoy yo toda empoderada. Aquí tratando de sacarme la carne de los dientes, pero yo creo que por ahí traigo todavía una. No se crean mis chulitas, no se crean. Pues sí, mis hermosas, ya después de tres días que estuvimos aquí en México, ya vamos rumbo a nuestra casa. De verdad que nos divertimos demasiado. Fue una bendición haber estado allá en San Lucas con la Virgencita, dándole gracias por todos los logros que nos ha dado, por todas las bendiciones que hemos tenido. Y sobre todo por la salud que tenemos, bendito sea Dios y ojalá y así sigamos siempre. Así que mis chulas, pues aquí Hortensia J. Blocks ya se va para su casa. Ahorita llegamos a las doce y media a México. Y pues primero Dios, ojalá y Dios quiera que el camino esté bien para poder llegar a la hora que uno dice que va a llegar, ¿verdad? La verdad es que uno pone y Dios dispone. Así que mis chulitas, pues aquí estamos, aquí vamos, bien súper divertida. Ya llevamos el sombrero, miren. Y pues aquí mis hermosas, les voy a ir grabando un poquito. Ojalá y ustedes disfruten de este videíto y ojalá y disfruten de todos, todos los videos que les he estado subiendo. Así que mis chulas, se les quiere y ahorita nos vemos. Estaba aquí pensando y digo, Dios mío, ¿por qué me veo tan cansada? Bueno, pues sí, la verdad mis chulas, todos estos días han sido puras, puras desveladas. Anoche nos dormimos casi a las dos y media de la mañana y pues me levanté súper temprano. Y los otros días así sucesivamente también hemos estado durmiendo solo poco porque pues ya ven, hay que aprovechar día y noche ya que traíamos solo pocos días. Pero aquí estamos, aunque sea desvelada, demacrada, lo que sea y como sea, aquí estoy al cielo, mis chulas. Siempre, 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 primero Dios. Ojalá Dios siempre me dé esa fuerza y esa actitud que tengo que tener, ¿verdad? Así que mis hermositas, pues vámonos. Adivinen, 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 adivinen. ¿Qué, mis chulas? Pues la verdad estoy bien sorprendida y sobre todo estoy muy contenta porque miren, les tengo una sorpresita. Jamás, 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 jamás creí que esta persona, no solo de su corazón, la verdad es una persona hermosa. A todas mis chulitas que no conocen a esta personita. Mani, muchas gracias por venir, muchas gracias por estar aquí conmigo, de verdad, es un honor, mis chulas, es un honor haber conocido a Mani en persona. Le digo que está hermoso, está muy guapo, ¿eh? No, no, de verdad. Pero dice que se siente una perra empoderada y eso es lo importante. Lo importante, mis chulas, es sentirte feliz contigo misma y ser tú siempre. Así que, Mani, pues mis chulas ya saben que te conocí, ya saben que aquí estamos. Y pues ustedes ya tienen aquí el link abajito de la cajita de suscripciones de ellas. ¿Suscripciones a veces? Sí. No, chavas, y ustedes que no la conocen en persona, tiene un cuerpo power de temores. Ay, no. Sí, la verdad es que sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Mani. La verdad, un cuerpo que honestamente me ha costado, me ha costado mucho, aunque sea fake, aunque sea lo que quieran. Desde, de todas maneras, ha sido un cuerpo que me ha costado mucho dolor, así que pues hay que seguirlo trabajando, ¿qué no? Así que, mis chulas, muchas gracias, amiguito. ¿Tú quieres decir algo? Pues, suscríbanse, denle like, compartan. La verdad es que es una persona súper bella, súper linda, no solo por fuera, también por dentro. Entonces, la verdad es que estoy súper extasiada de estar aquí el día de hoy con ustedes en este canal tan maravilloso, mi amor. Y yo me quedo así como, ay, ¿qué quieren decir esas palabras? Ustedes saben que yo no sé hablar, ¿verdad? Pero pues acá mi amiguito es súper especial con esas palabras. Así que, mis chulas, gracias por estar aquí y nos vemos en un ratito. Bueno, pues ya salimos de ahí, nos tomamos una bebidita. Estuvo súper rica, mis chulas. Y, uy, aquí porque ya vamos a aportar. Así que, pues, mis chulas, ahorita en un ratito más les traigo. ¡Gracias! 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 mentiras dicen no es para las tortillas para tomar agua muy bien miren dice mi esposo que él está cansado para ir caminando acá en los escalones y miren sus barachas y aquí vamos miren vamos caminando no recuerdo haber venido de méxico aquí por chicago primera vez que vengo de méxico pasando aquí por chicago y la verdad no me gusta no me gusta porque tienes que salir afuera agarrar el autobús e irte y como ahorita está súper frío y miren enrique no trae todo veras como te fue en méxico muy bueno ay como me da risa de mi chique que cuando le pregunto a la señora tiene que salir con su inglesa ay dios mío pues aquí vamos mis chulas está muy frío por aquí el autobús está calientito así que ahorita nos vemos tengo mucha hambre y adivinen que algo bien importante desde méxico venía la carrera porque como ustedes ya vieron conocí a mi chulo mane y por estar ahí en el chisme y todo eso ya salí tarde de ahí entonces me fui para adentro y no alcancé a ir a hacer pipí y luego arriba del avión pues hubo mucha turbulencia y no me quise parar así que aquí en chicago quiero ir al baño de baladita aquí vamos aquí vamos rumbo a la terminal aquí vamos rumbo a la terminal 1 donde llegamos en cual terminal quien sabe dios solo sé que aquí vamos bien bienvenidos a chicago miren ahí veníamos y aquí estamos y aquí vamos ya para adentro así que vámonos a ver para adentro así que vamos a pedir algo a ver qué tal mire pues miren aquí voy a pedir un chipotle de chicken a ver qué onda a ver cómo está y pues aquí estamos vamos a comer en tortas frontera así que aquí estamos después de haberme comido como 100 tacos aquí voy a empezar ya con mi ensaladita miren qué tristeza a la realidad yo comí la ensalada como ustedes vieron mis chulas pero no me gustó porque le pusieron un dressing que se llama balsamic y ese dressing no me gusta nunca creí que iba a tener ese dressing y enrique se pidió unos molletes y los frijoles estaban dulces y pues mi marido un poquito especial así que pues no le gustaron así que la comida no estuvo muy muy que digamos ese tortas frontera fue un fracaso y nos vamos a tomar ese cabecito con ese panecito yo solo un pedacito no quiero y tengo tantas ganas así que aquí vamos y al mismo tiempo les voy a enseñar mi aufe miren miren así que aquí está así que mis chulitas déjenme ver qué está haciendo Kike vamos a sorprenderlo a ver qué anda haciendo mira que está que pasa x this ando buscando a mi mary de por andar en el teléfono chulitas por eso ni lo encuentro y lo que dice Kike es que tenia esa teléfono pelotera ¿Qué tal tu café? Like Kike, ¿puedes decirme qué tal tu café? Like Like Bueno, mis hermosos, ahorita vamos a tomarnos el cafecito Y ahorita Grabo un poquito más Veinte minutos más vamos a estar aquí Y ya nos vamos Yo quiero llegar a mi casa, la verdad me siento muy mal Yo siento que me va a dar la gripa Me duelen todos los huesos Traigo muy congestionada la nariz Y tengo escalofrío Ay Dios mío, qué cabellos, miren nomás Tengo escalofrío Y duele la cabeza Siento poquita calentura La cosa que me siento mal Así que pues esperemos que no me enferme Porque pues No, dice Kike mañana no me pongas lunch Le digo no Toda la semana no, hasta la hora Así que mis chulitas pues ahorita les Les grabo, ¿sale? Que estoy toda acá emocionada viendo algo No, dice Kike mañana no, hasta la hora El flojis de mi marido no quiere caminar Miren Ni hacer ejercicio Por eso está gordito Por eso estás gordito, ¿verdad mi amor? Porque no quieres hacer ejercicio Papi, y si te dijeran gordito ¿Tú qué contestarías? Benditos a Dios Ya llegamos mis hermosas Ya estamos aquí En el aeropuerto de Oregon Ya van a venir por nosotros Ya solo estamos esperando Que lleguen las manetas Para recogerlas La verdad estoy bien cansada Y les diré que me siento mal Me siento así como si me Me va a dar gripe O algo así, no sé Me siento con calentura Me duele mucho la garganta Me duele la nariz Todos mis huesitos me duelen Pero bueno, aquí estamos Benditos a Dios Llegamos aquí Ya casi cerquita desde mi casa 30 minutos más Y llego a mi casa Benditos a Dios Después de unos días muy bonitos Lo pasamos muy bonito Espero y ustedes hayan O hayan O estén O vayan O como se diga la palabra El chiste es que ustedes Me entiendan Mis chulas He disfrutado Los videitos Que yo recibí anteriormente Y después de este video Mis chulas Les voy a traer Respuestas Hacia la crítica Que he estado teniendo El día de hoy Así que mis chulas Esperen ese videito Ansioso Por favor Hortensia por primera vez Va a hablar Y pues bueno Aquí estamos Gracias a Dios Hoy tuve la oportunidad De conocer a Mane Una persona Pues muy linda Muy linda Lo importante es Como yo me sienta Y pues de esa manera Pues yo creo que es lo que importa Así que mis chulas Muy pronto Un videito Reacción De Hortensia Hacia las críticas Que está teniendo Y pues muchas gracias Mis chulitas Aquí bendito sea Dios Ya llegues Ya las maletas Van a salir Y las vamos a recoger Para allá Y los llamitos Está allá afuera Esperándonos Para poder llevarlos La verdad Está bien frío Yo creo que está Como 30 Aquí también O lo mejor Hasta más Ahorita voy a checar Así que mis chulitas Bueno Muchas gracias Por andar aquí Conmigo Muchas gracias Por haber Acompañándome A ir a México Y haber regresado Así que aquí estamos Y aquí les voy a seguir Grabando un ratito más Hasta que llegue A mi casa Allá va a buscar La maleta Ay ojalá Ya llegue pronto Quiero ir a mi casa Como les digo Estoy cansada Y no me siento bien Pero creo que Ay ya casi llega La maleta Ahí que miren Todas las personas Que llegaron Y algunas más Que están llegando Este es el aeropuerto De Regan Y aquí estamos Miren Así que Son aproximadamente Las 12.05 De la medianoche Y aquí estamos Miren ahí Ya va Enrique Con la maleta Y la mochila Como sabe Que estoy Un poquito malita Y apenas puedo Con mi vida Así que aquí Vamos Hacia afuera Allá está En la Raptor Miren ahí Allá viene mi hijo Estaba parqueado Con United Pero nosotros Salimos por Delta Así que Acá viene Yo me voy a Trascender Y ya estoy aquí En el barco Y ya estoy aquí en mi casita, aquí en mi camita les cuento que me siento muy mal, no ando borracha estoy enfermita, me siento enfermita, pero ya pasará, primero Dios ya mañana será otro día y a ver qué pasa, así que mis chulas muchas gracias por estar aquí muchas gracias por todo su apoyo les mando un besotote y un abrazo muy súper fuerte gracias por estar aquí al pendiente de mis videos y a todas mis chulitas que no se han suscrito las invito a suscribirse y a darle un like a este videíto si les gusta nuevamente un saludito a todas mis bellas y un montón de besos llenos de amor, así que mis chulas las quiero y nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!